Palmas, dedos, velos que me confiego Ya callos, dedos, velos que me confiego Salió del monoambiente, hacía un frío polenta Un pucho en la mano, exactamente 6 y 30 Una mañana nublada, pronosticaban tormenta Pero terminó corriendo atrás de un 370 De repente, se percató rápidamente Que el señor de al lado llevaba un termo con agua caliente Y justo, al cebar el primer mate De repente, se escuchó un Entre tanta gente Se dirige al lugar ese, con grandes oficinas Donde hay gente que habla por un cable mientras camina A ese lugar, donde los prejuicios predominan Y donde hay colas interminables que dan la vuelta a la esquina Como buen peruano, llegó tarde a la jornada matutina Porque una sociedad descarada nos implanta su rutina Donde los estereotipos, se exhiben en vitrinas Donde la gente ya no escucha, ya no sueña, no imagina Ahora todos lo conocen, ahora todos lo saludan Es más pesado que collar de zapallo, más conocido que la ruda Llegó a la ventanilla y la señorita estaba mula Pero con él, le recordó que la realidad es cruda Si es lunes, aún no lo fumes, mejor llámame porque de a dos las menas se consumen Si es martes, mejor comparte, no esperes que yo esté llegando a cada rato a buscarte Si es lunes, aún no lo fumes, mejor llámame porque de a dos las menas se consumen Si es martes, mejor comparte, no esperes que yo esté llegando a cada rato a buscarte Fúmate uno y escucha este beat en el desayuno Fúmate dos y no recordarás nada de lo que dijo mi voz El RC Y el de Docracia Fúmate dos y no recordarás nada de lo que dijo mi voz